Con nosotros en el living nuestro doctor Marcelo Suárez, porque vamos a ir con algunas dudas y derribando mitos inclusive. Vamos a meternos en el primer tema que se dispara con lo que ha sido la exposición rural inclusive y esta manifestación que se dio, esta intervención de los veganos, de incluso Greenpeace que estuvo allí presente. Y con eso se desató todo un debate, ¿no? ¿Es sano o no ser vegano? ¿Es caro o no? Inclusive han sido una de las preguntas que se dieron, pero vamos a meternos a charlar con el doctor en esta noche. Marcelo, buenas noches. Hola, Antonella, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, creo que uno de los temas que se puso sobre la mesa en estos últimos días, después de incluso los conflictos que se vivieron en la rural de Buenos Aires, es esto, el veganismo. El ser vegano, el ser vegetariano, el ser carnívoro, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pero nos queremos meter más que nada en la salud. ¿Cómo influye este cambio, no? En primera instancia esto, explicarle un poco a la gente rápidamente qué es cada cosa. Qué es cada una, sí. Omnivorismo, que es comer de todos los grupos alimentarios. Vegetarianismo, que es el lobo lácteo vegetariano, que come vegetales, aparte de huevo, lácteos y derivados. Bien. Y veganismo, que solo come lo que no tiene ojos o nunca tuvo ojos. Claro, solo desde las plantas, ¿no? Absolutamente, exacto. Nosotros biológicamente somos omnívoros. Yo estoy dando información que nadie se enoja, por favor. Somos omnívoros. Sí. Biológicamente podemos metabolizar cualquier tipo de alimentos de cualquier reino. Ok. Ok. Después, por elección podemos ser o volacto vegetarianos o veganos. ¿Está bien? Bien. Perdón, doctor. Pero es que en ese control que ves allá de estos son los que... Ah, contamos, pues yo no la escucho. Dice que el ojo de bife no entraría, entonces. Sí, el ojo de bife, muy bien. Bueno, el ojo de bife no, para el veganismo no. Claramente. Terrible. Ok. Entonces, los tres, digamos, independientemente de lo que yo elija para vivir, para alimentarme... De cualquiera de estos tipos, ¿no? Puedo ser atleta de alto rendimiento. Mira. O sea, puedo vivir saludablemente. Bueno, ¿cuántos atletas que hay que son veganos? Exacto. O sea, lo que quiero decir con esto, resumiendo esquemática prácticamente, es que yo puedo vivir más y mejor y muy saludable en cualquiera de las tres líneas que elija. Esto queda clarísimo. Es decir, no por ser vegano, no por ser carnívoro, sos más o menos saludable. No. Ok. Lo que sos más o menos saludable, si en cada una de estas líneas vos sos un desastre como omnívoro, como bobolacto, como vegetal, o como vegano. Claro, que no logras un equilibrio ahí. Un equilibrio nutricional. Recuerden que nosotros nos alimentamos para nutrirnos el organismo, las células y nuestro medio del organismo necesitan nutrientes. Eso lo aportan cualquiera de las tres líneas con todas sus variantes. También hay varias variantes. Claro. Pero lo aportan. Lo que yo digo siempre es que si, siendo omnívoro, teniendo todo a nuestra disposición, somos malísimos en muchos aspectos, en general no somos muy buenos alimentándonos. Y el entorno, que es lo que sabes decir siempre, ¿no? Influye para que no somos. No nos ayuda. Imagínense cuando achicamos el espectro a ovolacto vegetariano y aún más cuando somos veganos. Entonces, ¿qué digo? Vuelvo a decir lo mismo. Elija lo que elija. Tengo que estudiar y me tengo que conectar con un profesional especialista en esa línea. Perfecto. De esa forma resolví el tema. Ok. Eso queda clarísimo. Ninguno de los tipos que vos elijas de alimentación van a influir para que vos estés mal. Si están bien hechas. Si están bien hechas. No me dedico a ser ovolacto vegetariano o vegano comiendo pan, pasta, pizza y empanada. O no vivo, solo lechuga y tomate, por ejemplo. Exactamente. Bien. Bueno, ahora me quiero meter en un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que venía de una dieta omnívora, comía carne todo el tiempo y demás y de repente decide ser vegetariano o decide ser vegano inclusive, que es aún más profundo? ¿Qué cambios de salud hay? ¿Qué cambios en su organismo se pueden presentar que los note o que incluso necesite buscar algo que reemplace lo que le daba la carne? Ninguno. Si ese cambio es insidioso y se hace lentamente y se hace bien, vuelvo a decir lo mismo. Uno puede ser pasar del omnivorismo al ovolacto vegetarianismo. Sí. Sin ningún inconveniente, aunque lo haga de un día para otro, porque siendo omnívoro era un desastre y se la pasaba en el kiosco, en la panadería y en la heladería. Sí. Y ese era un omnívoro de M, por decirle alguna. Sí, sí. Malísimo, de M de malísimo. Claro. Entonces, a ese que va de alguna manera a dejar de entrar a esos lugares porque se conectó más con la gente que tiene otro estilo de vida, le va a ir bárbaro. Perfecto. Pero no porque fue al ovolacto vegetarianismo, sino porque dejó de consumir todo ese tipo de omnivorismo desastroso. Pero los cambios, yo siempre sugiero que sean insidiosos porque hay un organismo que está receptivo a incorporar ciertas cosas. Acostumbrado. Exactamente. Aunque mal acostumbrado, por acostumbrar al fin. Entonces, los cambios insidiosos, el organismo se adapta perfectamente porque es muy sabio, inteligente y no pasa nada. Ok, no pasa nada. Ahora, con esto vamos a que tiene que ir de a poco el cambio y lo que va consumiendo, ¿no? Exacto. Y supervisado. Por ejemplo, tiene que incorporar ciertos suplementos. ¿Qué serían los suplementos? El suplemento indiscutible, creo que ninguno de los grupos lo discute, es la B12. ¿La B12? La famosa vitamina B12 que solo está en el reino animal. No, pero la espirulina y algunas algas y la, 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 no. Por eso son análogos de vitamina B12 que no tienen el mismo efecto. De hecho, es más, alteran el dosaje de vitamina B12 suponiendo que la B12 está bien. Ahora, ¿cómo se entiende esto? O sea, ¿necesitan sí o sí consumir vitamina B12 y de dónde la van a sacar si no es de los animales, por ejemplo? Muy bien, porque hay vitamina B12 que está sintetizada a partir de bacterias. En rigor de verdad, la vitamina B12 cuando pasa por el estómago, se encuentra con un factor intrínseco y las micro, la microbiota en los microorganismos, se transforma en B12. Entonces, en definitiva, lo transforma. Es decir, que ciertas bacterias pasando por este proceso se pueden transformar en un equivalente a eso. Claro, exacto. Entonces, esto se puede hacer en el laboratorio. Entonces, los veganos que tienen la obligatoriedad, yo creo que los ovolactos también porque no llegan a consumir la cantidad necesaria, pero eso es un tema muy especial mío y de algún grupo específico. Sí. Los veganos, sí, lo pueden incorporar a partir de vitamina B12 adquirida en el laboratorio por bacterias. Bien. Enriquecidas con... Claro, viene ya hechas, ¿no? Preparadas específicamente. Exactamente. Qué importante esto, no lo sabía, ¿no? Es decir, que ahí queda claro también que la vitamina B12 que uno consume... No es animal. Claro, no es animal en este caso. No, que se queden tranquilos porque eso lo pueden incorporar, pero lo tienen que incorporar. Claro, es necesario, lo que uno consumía quizás al comer carne roja y demás, necesita de alguna manera suplantarlo. Exactamente. Sí, porque son elementos esenciales que si no se incorporan no se pueden tener. ¿Qué nos pasa si no tenemos vitaminas B12? La vitamina B12 influye en la formación del glóbulo rojo, en la formación de la mielina, que son lo que recubre las neuronas. Es súper importante esto y si bien hay un almacenamiento casi hasta de 5 años y uno tiene un buen almacenamiento, con el tiempo se va deteriorando. Más aún cuando no tiene el consumo mismo de eso. Alteraciones neurológicas y de formación de glóbulos rojos, las dos principales. ¿Puede influir al momento de ser padres? Sí, claro. Bueno, cualquier cosa, cualquier déficit nutricional de cualquier macronutriente, vitaminas, oligoelementos, minerales, puede producir alteraciones en las células sexuales o óvulo o espermatozoide y generar en esto una alteración en la fecundación. En el bebé, ¿no? Totalmente. Y de eso, de la esterilidad, se habla mucho de los padres como antes de con células. Con mala alimentación inclusive, ¿no? Claro. Sí, sí, porque generan células. Marcelo, un placer como siempre, súper práctico. Descubrimos todas las dudas que teníamos con respecto al veganismo, más que nada a este tema que estaba tan instalado y cada vez más, inclusive en los jóvenes. Muchas gracias. De nada, nos vemos el lunes que viene. Un placer como siempre. Nos vemos el lunes próximo para seguir derribando mitos y consultando todo lo que necesitemos. ¡Gracias!